No me ha sido mirar hacia atrás, caiga solta, de la treinta, sos posible de venir. No más llego, no se quede a las nuevas, siempre dos y solos. No te pierdas la herida, que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer quería. Esta oye, ya siempre siento, es el momento, tiempo de desear. Un por mi libertad. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la vida nos estrella, podemos alcanzar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. No nos fascinas, la gloria de los sueños, que no me voy a avisar. Con la gracia, la vida no se espera, podemos alcanzar